La Iglesia se situó en una nueva etapa evangelizadora. Porque incluso en este cambio de época, el Señor resucitado sigue haciendo nuevas todas las cosas. Estas palabras recogen perfectamente el espíritu que anima diariamente a PPC en su labor de servicio a las distintas comunidades eclesiales. Hemos inventado el término querigmando. Intención de colaborar con la Iglesia en el impulso misionero que estamos llamados a realizar para seguir siendo fieles a la tan antigua y tan nueva misión de Jesús. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos. Con cinco verbos queremos resaltar nuestro servicio a la Iglesia en el anuncio del querigma. Cinco verbos que se enraizan en el discipulado de Jesús, reflejado en tantos pasajes evangélicos. En la relación de Jesús con las personas de su tiempo, en sus comidas y cenas, en las parábolas, especialmente en las del hijo pródigo, el samaritano y la mujer samaritana, y también en los testimonios de las primeras comunidades cristianas. Estamos invitados a mirar con los ojos de Jesús y a dejarnos mirar por los demás, sobre todo por Jesús. Es necesario buscar tiempo y recrear espacios para mirar a los demás con los ojos del Padre y salir a su encuentro. Padecer con... Hacer nuestras las preocupaciones, esperanzas, alegrías, desavenencias de los demás y viceversa. Buscar lo que nos une, nos hace felices y nos lleva a la plenitud. Llamados a ser agua fresca para los demás como parte de la misma comunidad humana en la que estamos todos. Beber de Jesús la única fuente. Bebamos de Jesús en su iglesia, su palabra y los sacramentos. Salir de nosotros mismos para crear vínculos nuevos con las personas y con Dios. Compartir los procesos, caminar juntos, ser protagonistas y partícipes. Cuidarnos. Siempre en búsqueda, caminar juntos huyendo de radicalismos y polarizaciones. Siempre en marcha en un proyecto que nunca será suficiente. En PPC estamos poniendo el foco en estos últimos tiempos en el catequista para ofrecer canales de acompañamiento y formación para que se convierta en un verdadero discípulo misionero. Todo en comunión con las orientaciones tanto de la Conferencia Episcopal Española como de las diferentes delegaciones diocesanas de catequesis, por las que cada iglesia particular, en comunión con el obispo primer catequista, entiende y pone en práctica la labor evangelizadora. Además, seguimos apoyando a las diócesis y movimientos cristianos en la elaboración de recursos catequéticos y pastorales que sirvan como herramientas idóneas para vehicular los contenidos que nos ofrece la Iglesia Española en sus catecismos oficiales. El proyecto es apasionante. Está en juego un mundo más humano, una iglesia más hogareña, una vida más esperanzada y PPC desea, con su humilde aportación, no ser un obstáculo sino más bien un instrumento idóneo al servicio de la evangelización. Gracias. 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 Gracias.